pero nada que no sea problema para el geme, excelente, no 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 no, aléjate, aléjate, no, me lleva, ay no, ven lo que les digo, ven lo que les digo Hola que tal a todos, aquí les habla el señor Yoshi de color Fanta con mucha vitamina C, conocido llamado como Yoshi GM, trayéndoles un nuevo episodio de Super Mario 64 en el episodio pasado o lo último que estuvimos haciendo fue terminar al 100% con los fails helados de Snowman's Land en donde estuve perdiendo bastantes veces la gorra y dejé muchos, muchas calvices de Mario, pobrecito ya necesitaba ponerse un poco de foliquión dejé, dejé el chorro, ok ya, pero bueno amigos en este episodio vamos a continuar con el mundo número 11 que está justamente por aquí, así que vamos por este mundo de arañas, 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 así que voy a entrar más o menos como por aquí para conocer el mundo número 11, Wet Dry Wall y su historia número 1 es Shocking Arrows Leaves, las flechas choqueantes o algo por el estilo oye si, bueno, estamos en este nivel bastante aguado y una araña que nos acosa, pero la matamos, porque arañas, arañas a Patricio no le gusta esto, please, pues si, básicamente esto es Wet Dry Wall, un mundo que sinceramente me agrada, me agrada sobre todo por el simple hecho de que yo tengo una pequeña anécdota, una pequeña historia que es básicamente que este mundo me gustaba sobre todo por el hecho de que cuando era niño en vez de concentrarme en, ¿cómo se llama? en vez de concentrarme en agarrar las estrellas o cualquier otra cosa a mí yo me ponía a jugar con unos rombos que están por ahí de colores, a los que voy a llamar amigos romboides porque si eran como mis amigos, mis colegas, en vez de yo avanzar en la, en la, en el juego consiguiendo las estrellas y así, me ponía a jugar con esos amigos romboides a subir y bajar el agua entonces si, era, era bastante detenido para mí en esos tiempos, ya y luego también tenemos este, una, una que otra cosilla por ahí que voy a comentar eh, pero venga, vamos a este número 12 ok, necesito la, el, más o menos como por aquí, no, espérate, ok, no, tampoco tanto ahí, creo que bueno, más o menos por ahí, tampoco tanto eh, top of the town, a la cima del pueblo ah, sí, lo otro que les quería comentar, hay una pequeña curiosidad o referencia en este en este nivel referente más que nada al fondo que se ve por allá el fondo de este nivel hace referencia a, a la ciudad de Cazares, Málaga creo que es una isla, eh, en España, pueden buscar en aquí en Google le pueden poner Cazares, Málaga, España y les va a salir como una isla así con muchas casitas como se ve aquí atrás y de hecho en eso está inspirado el fondo de este nivel un teito, un datito curioso por si no lo sabían o si es que lo querían recordar pero eso, eh, como les digo que este nivel es bastante entretenido sobre todo por el, por el hecho del, del, de esos amigos romboides que como ven, si los tocamos, nos, nos van a cambiar el nivel del agua que es una, una bonita referencia al, ¿cómo se llama? al, al templo del agua de la ocarina que ahí también, este, controlamos el agua pero ahí le usamos la ocarina y tenemos que dar un mural de vueltas afortunadamente aquí no hay botas, botas o algo que nos tenga que impedir como, para hacer lo que, que queremos y Mario deja de presumir con tus barometas, por favor a ver, Mario dije, Mario, a ver Mario, súbete, por favor gracias a ver, esto así perfecto bien, 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 bien pero sí, una doble referencia al for the win aunque ya saben que para mí el templo del agua de la ocarina es un templo bastante tedioso ya no tanto odio, sino que ya es más tedioso por el hecho de andarse quitando y ir poniendo las botas pero a ver, aquí necesito la cámara de Mario porque, la verdad, aquí la cámara de Lakitu no sirve, no sirve tanto sobre todo porque uno quiere caminar y Lakitu no puede acomodarse bien aquí así que, a ver con la cámara de Mario, todo derechito, sin caernos a ver, derechito eso bien, perfecto ahora aquí, esquivo la flamita y me salto para acá y ahí está la estrella así está haciendo reverencia, Mario muy bien, muy bien referencia a la estrella pero ahí está la número 84 perfecto muy bien ok, ok muy bien ahora vamos a poner la estrella número 3 la cual necesito que esté al nivel al mínimo o sea, necesito que esté más o menos como por aquí ok secrets in the shadows and sky secretos en los rincones y en el cielo ok, aquí sí necesito que esté al mínimo porque, bueno, aquí se supone que debemos de buscar secretos ocultos en todo el nivel que realmente solamente son 5 pero igual voy a aprovechar de matar dos pájaros de un tiro o mejor dicho, dos arañas arañas, arañas a Patricio no le gusta esto eh, matando pues, este, dos pájaros de un tiro o arañas, como lo quieran decir eh, para conseguir las 100 monedas porque aquí hay muchísimos bloques que nos dan bastantes, bastantes moneditas como estos, como pueden ver mucho, mucha limosnita para Mario please y bueno, hablando de temas que no tienen absolutamente nada que ver con Super Mario 64 les voy a compartir una anécdota que la verdad que me acaba de pasar recientemente hace ya como una semana digo, aprovechando que ahorita pues, este, hace mucho que no hablo así de cosillas como estas así que, bueno recientemente, bueno hace una semana fue cumpleaños de un primo mío el cual, este, pues cumplió años, no me digas fue su cumpleaños y bueno, para festejar su cumpleaños por así decirlo nos las ingeniamos, este, de tal manera que eh, como se llama para festejárselo bien y todo chidori y no, no, aquí no aléjate de mi aléjate de mi eh, para festejárselo así todo chido y que se divierta decidimos llevarlo a a jugar boliche si, aquí donde yo vivo ahí con un changarrito un local o un sitio como le quieran ustedes interpretar un lugar pues para jugar boliche tanto curioso yo jamás en mi vida había jugado boliche hasta ese momento tengo un vago recuerdo que que me trajeron de niño ahí pero la verdad que yo había jugado y agarrado la bola de boliche y aprender a jugar como esa vez pues no bueno resulta que pues rentamos nuestra nuestros zapatos este como se llama rentamos nuestros zapatos y nuestra línea que así se le llama cuando tenemos que lanzar los 10 tiros entonces maldita ya empezamos a que me esté tirando de malas eh entonces se supone que en una de esas yo como soy un manco la verdad este era un manco pero un manco horrible en esa partida no les miento o sea prácticamente era iba prácticamente en blanco con la partida de boliche porque jamás en mi vida había jugado como tal y no 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 aléjate 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 no 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 te quiero no te quiero aquí y gracias por el abrazo electricizante gracias ay dios pero si en la de esas creo que fue como en el tercer en mi tercer tiro que no voy a agarrar eso en mi tercer tiro no sé que pasó o como más bien como sucedió verán ustedes saben que cuando uno hace este o tira toda la fila de pines de bolos como ustedes le digan en su país se supone que eso se le marca como una chusa o un strike como lo conocen en estados unidos ya pues resulta que yo por distraído porque en ese momento estaba como en plan de esto no sé jugarlo soy el más manco de todo el equipo para que sigo jugando y así pero básicamente en el momento que yo quise hacer mi tercer o cuarto tiro yo me acuerdo perfectamente que en ese cuarto tiro ay no me quería bajar maldita sea maldita sea casi rayos este en una de esas yo quería como se llama bueno en ese momento que yo me distraje me distraje por un segundo ni siquiera me había dado cuenta que no se habían acomodado los pines porque si saben ustedes que al menos una máquina que está encima de la fila de bolos están pues acomodando todo para que puedas lanzar la bola y tirar entonces yo en ese momento estaba totalmente distraído y dormido porque en serio ya eran casi las 11 y media de la noche más o menos por ahí y yo pues como ya estaba cansado no prestaba mucha atención a lo que estaba sucediendo en ese momento y pues en esa que yo lanzo la bola lanzo la bola a la pues a la fila donde están los bolos y no me percaté que la máquina estaba bugueada por así decirlo y no pues este ya no había nada acomodado y yo pues me confié lancé la bola y pues cuando volteé a la fila dije si no hay nada y que creen que creen que pasó rompí el sistema de una manera la manera más extraña o no sé si fue demasiada suerte de principiante yo diría que más lo segundo porque la verdad nunca esperé que me fuera a pasar algo así bueno rompí el sistema porque al momento de lanzar la bola y como no había absolutamente nada acomodado el sistema choquia gracias choquia no me lances déjame el sistema me lo tomó como si fuera anotado una chusa choquia déjame en paz por favor no me lleva me lleva al chample maldito choquia entonces rompí el sistema dije o sea que acaba de pasar ahí el sistema me lo tomó como si hubiera anotado una chusa como si hubiera hecho tirado todos los pines creo que son 20 o 10 no sé pero el punto es que hice una chusa según el sistema digo según el sistema porque yo no me di cuenta que estaba pues este estaba quebrado en ese momento que fue como que que acaba de pasar aquí que acaba de pasar ahí no entendía absolutamente nada se los juro y cuando volteo al marcador porque ustedes bueno ustedes sabrán que la máquina nos da como que un cierto marcador bueno está la máquina contando el número de pines que tiramos valga la redundancia y ok me falta una moneda ¿really nigga? ¿really? ¿no está una de las arañitas por aquí que me pueda ayudar? creo que si estaba por aquí creo que se llama Skeeter o no sé pero en serio what? what? así lo dejo ahí porque en serio es bastante bastante pero bastante random que que la ¿cómo se llama? que la el sistema me lo había tomado como chusa en serio ¿qué pasó ahí? ¿cómo sucedió? no me preguntan a mí no tengo ni la más remota idea fue lo más random que me pudo haber ocurrido en todo esto estas semanas y les digo que cuando vi cuando vi la la máquina del marcador me lo había tomado como chusa y dije ok y bueno después de ese momento en serio que no me la creía y creo que después después de ese de ese rato gracias a y gracias a eso estuve llegando casi quedando en el primer lugar de la puntuación de todos los que estábamos subiendo que era solamente mis primos una tía mía y este y mi hermano pero dios en serio que momento más random y creo que con eso creo que ya empiezo a sentir que que podía echarle un poquito más de ganas a los bolos o aprender a jugar boliche porque les digo que ni siquiera sabía lanzar bien la bola y gracias por quemarme gracias por quemarme sécame 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 hashtag sécame ok quería decir déjame mis mensajes sécame what the fuck pero ay no 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 cosillas que le pasan siempre al gm no me pregunte ni como rompió el sistema ni que sucedió con eso pero ay dios ahora me falta una maldita moneda de no sé dónde voy a conseguirla ah porque allá abajo hay monedas déjame si si pudiera llegar desde acá y ahí está perfecto ok caí exactamente en el rombo vaya vaya y pues ahí está una estrella semi aguada muy bien muy bien excelente pero eso es como mi pequeña anécdota del día en serio ustedes han jugado alguna vez este boliche cómo les ha ido han ganado una línea han hecho chuchuzas así como yo o han tenido esa experiencia parecida supongo no sé pero cosas que les pasan siempre al gm siempre que juego algo pasan esas cosas random no sé por qué pero vaya vaya suerte de principiante vaya suerte de principiante que me sucedió en ese momento ya ok ok la cuarta estrella o la que sigue necesito que esté el mínimo de agua así que voy a sentar por aquí ok express elevator hurry up corre elevador express ok aquí sí necesito preparar un par de cosillas para la estrella que es primero romper este bloque y también creo que este rombo no va a servir así que ahora necesito subir el nivel del agua no de hecho no lo tengo que subir no no lo tienes que subir y algo que tampoco dije hay unos enemigos que ya creo que ya los vieron en varias ocasiones ah sí me quieres atacar me quieres atacar pues toma pues toma eso te aplasto para que patricio se sienta a gusto y feliz si hay enemigos de cuerda que están ahí ese enemigo de ahí siempre me cae gordo porque si ustedes en el momento que se paran en su plataforma o los detecta va a tratar de lanzarlos hacia el lado contrario donde estén ustedes o sea si por ejemplo yo en este momento me parara de frente de él me lanzaría hacia la pared y estaría ahí como un largo rato perdiendo vida y no me acuerdo del niño que siempre le atinaba mal por ejemplo aquí así así es como no se debe de parar uno rayos ok a ver déjame lo volteo perfecto bien si esos enemigos son un poquito molestos pero nada nada que no sea problema para el geme excelente no 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 aléjate aléjate no me lleva ay no ven lo que les digo ay ven lo que les digo esos enemigos son realmente realmente molestos y ya vieron que pueden ser retrolles si no se no se mantienen precavidos please a ver entonces aquí solamente tengo que venir acá aquí me paro en esto ahora aquí me lanzo ok y acá solamente hago esto perfecto bien bien excelente y subimos por la estrella que si creo que aquí es creo que como 5 segundos de tolerancia y luego la plataforma se vuelve a subir y no se porque es un piajo un piajo ahí pero ahí está la estrella número 87 perfecto muy bien muy muy bien vamos muy bien y creo que ahora ok ahora necesito que el nivel del agua esté al máximo así que a ver mario hasta arriba creo que ahí está bien supongo vamos al pueblo por las 8 monedas rojas ok si está perfecto de hecho esa estrella se puede hacer de 2 monedas bueno al menos al lugar donde vamos a ir uno está activando el cañón que está por ahí arriba el amigo Bobomba y hola arañita quieres salir en el video verdad quieres robar cámara de video please pero bueno pueden usar el amigo Bobomba usar el cañón que está por allá en ese pilar gris y lanzarse hasta a este lado que es la reja hasta acá o la otra es usar el agua más elevada y tratar de saltar un pequeño salto por aquí que es el método más fácil al menos para mí así y listo perfecto ya solamente nadar hacia lo más profundo hacia el hacia lo desconocido oye si ok no pero eso no se digo no se si han jugado boliche o les gustaría jugar boliche no se que que me pueden contar de las lindas así graciosas que les haya pasado ahí los estaré leyendo los comentarios algunos de ustedes tienen así como alguna historia que le haya sucedido así parecida como a mí de que pues rompí el sistema del boliche que me tomaron como una chucha cuando no había nada ahí si me quieren compartir alguna anécdota chistosa igual pues los estaré leyendo en los comentarios porque me gusta leer sus historias me gusta leer sus comentarios me gusta que me dejen sus opiniones al respecto así que eso si quieren compartir lo que gusten y ahora aquí voy a nadar lo más rápido porque me estoy ahogando perfecto ahora a buscar las 8 moneditas de hecho aquí le voy a agarrar un par de monedas que están por acá que son las más esenciales porque tenemos que hacer un pequeño parkour o wall jump y a veces ya ven que Mario no responde como esto y se va para el lado que le da su regalada gana se salta mal como no bienvenida como no hacer parkour con el señor super mario con el mario gemme mario gemme please puedes por favor subirte ya mario 1 2 3 4 ahí está gracias no era tan difícil verdad no era tan difícil ya perdimos como 3 minutos por tu culpa ay no señor mario voy a tener que cortar todos los fails que tuve ahí abajo por tu culpa que tampoco quiero que la gente se coma 3 minutos ahí intentando subir ay dios pero por tu culpa mario ok de hecho también pueden venir aquí por las 100 monedas si es que aquí no quieren darse toda la vuelta como yo es un buen consejo si me lo preguntan pero la verdad es que todas las monedas que hay allá atrás en el otro lado de este nivel hay demasiadas monedas como para que no sacar todas las 100 monedas solamente que yo soy soy un fail clásico fails clásicos míos que me también ha faltado una miserable moneda please a ver rompenlo con tu cabeza porque tienes una cabeza de ladrillo todos sabemos que eres una cabeza de cemento cabeza de cemex digo que cabeza de cemex what the fuck ok ok 5 ok las últimas 3 ya están por acá ok si perfecto hola que hace caminando o que hace perfecto bien esta una y las otras 2 están por acá si si la cámara me dejara ver si dije si la cámara me dejara ver 10 7 y creo que de hecho la voy a agarrar a ver si la puedo agarrar del otro lado como si fuera con estilo eso quiero decir ok bueno la agarré con estilo pero funcionó bueno la agarré la la agarré con la orilla de la orilla muy bien o gg y a ver a ver déjame ver si lo puedo agarrar esto bueno tampoco lo que agarre así pero gg ahí está nuestra estrella 88 muy bien muy pero que muy bien excelente ok y la última estrella necesitamos otra vez el nivel al máximo para volver a ir al pueblito a ver dije pueblito gracias lo que más no está por ahí si no vamos a tener que subir el nivel del agua quick race truck de downtown carrera rápida a través del poblado ok si está perfecto el nivel del agua con esto alcanzamos las nuevas alturas oye si ok entonces a sumergirnos y pues eso creo que no sé que me quieran compartir amigos que la verdad yo sé que han sido días muy flojillos en cuestiones de videos pero a veces siento que ahora sí lo voy a admitir ha sido un día de muchísimo calor que sinceramente no me han dado ganas de grabar estos últimos días ha estado muy muy caliente el clima y pues si les soy franco me baja bastante bastante las ganas de grabar los videos pero al menos ahorita que ya creo que está un poquitito más tranquilo y espero que al rato llueva que sería suculento ojalá que sí porque la verdad esto de estar grabando con estar a todo lo que da el sol aunque ya ya creo que había pasado bastante tiempo desde que no no hacía tanto calor aquí oh dios entonces mientras pueda soportar un poquito el calor unos cuantos videos pues a ver a ver si esto sale bien ok a ver mario mario a ver maldita cámara déjame a ver esta cámara no me va a ayudar aquí verdad lo que de repente a mi control no me responde deja cámara deja de temblar por favor a ver mario a ver ahí está gracias no te costaba nada verdad míralo míralo ya te quieres caer verdad míralo ya dices que sí todavía me dices que sí verdad y ahí está la estrella que la agarré sin ver GG muy bien excelente miren nomás qué forma de cerrar el video muy muy bien pero nada amigos creo que vamos a cortar ya por aquí el video ay nos sigue haciendo calorcito pero espero que me pueda animar un poquito más a grabar videos si es que el clima me lo permite dios que a veces está insoportable el calor de hecho ahorita a lo mejor me voy a servir un poquito más de agua que casi ya se me acabó mi botellita pero eso en el próximo episodio nos iremos a un nivel que quizás algunos de ustedes recordarán sobre todo un cierto colega que empieza con L el cual creo que lo voy a traer espero poderlo traer de visita por acá a mi canal que ya ustedes lo han de conocer así que bueno en el próximo episodio nos meteremos a este pequeño cuadro visitaremos a los Toads porque al parecer hay muchísimos champiñones visitaremos la casa de los Toads una montaña y pues a ver qué nos sale de todo esto pero nada espero que les haya gustado este episodio de Super Mario 64 y pues bueno en el próximo episodio ya lo dije ya dije lo que haremos please y pues eso recuerden comentar en la parte de abajo qué les pareció si tienen alguna anécdota graciosa que les haya pasado en estos días que me quieran compartir yo los estaré leyendo a todos con todo con mucho placer y también recuerden darle manita arriba si les gustó les retuvo este video porque su apoyo para mí es muy muy importante porque me demuestra que les gusta mi canal que los hago reír y que vale la pena que yo siga haciendo más y más videos para ustedes y también recuerden compartir el video con sus amigos en sus redes sociales para que yo sepa y pues que también les gusta el contenido y que sus amigos sepan que hay un buen canal que hace chistes malos pero que pueden sacarle buen jugo a lo que sea pero nada nos vemos en la próxima sigan disfrutando su fin de semana bye bye Gracias por ver el video.